La Iguana.tv Subsecretario Brian Nichols se reunió con Canciller Guyanés. Esto es provocación contra Venezuela. Nosotros no nos van a salir, a sacar del carril, no nos van a descarrilar. Nosotros tenemos una estación fija, 3 de diciembre. Estación Guayana Ezequiel. Sí a todo. Tenemos eso como meta. Después del 3 nos encargamos, el 4 y lo que viene. Y lo que viene. Los traidores a la patria ya le llegará su turno, pero ahorita no. Ahorita estamos nosotros concentrados en maquinaria, movilización, logística, despliegue por todo el país. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv La Iguana.tv